Bienvenidos a un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol. Nos vinimos hasta UPCN. Volvimos con los torneos. Estuvimos en el verano, pasamos por un par de escuelitas y bueno, se vino el torneo de Candy. Vamos a hablar con su organizador. ¿Cuántas escuelitas estamos viendo hoy el torneo de Candy? Sí. Yo he hecho con seis categorías y cada categoría estaba con diez escuelitas. ¿Con diez escuelitas? Una cantidad importante de chicos, de un movimiento bárbaro, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Muchos movimientos, muchos chicos, que es lo que nos hace felices a nosotros. ¿La educación es importante también en la escuelita? Sí, eso es lo que siempre le estoy recargando a los chicos, yo, la educación. Porque como ellos, como anfitrión del torneo, tienen que dar el ejemplo hacia las otras escuelitas, tratarlos bien a las otras escuelitas, hacerse amigos de los niños que vienen a participar. ¿Son rivales de ocasión? Sí, sí, son de ocasión, pero lo importante es que ellos se vayan formando, tanto en el futbolístico como en personas. Muy bien. La escuelita de ustedes, ¿qué día está entrenando? ¿Dónde? Cuéntele a la gente, por ahí, que del otro lado quiere saber, che, mirá vos, Candy, ¿dónde están entrenando los chicos? Bueno, yo estoy entrenando los días martes y jueves en el predio de Banco Nación, que nos presta el señor Piriluna. Ah, muy bien. Un saludo, hermano. Sí, a él le agradezco siempre porque nunca ha hecho por decirme, Candy, mirá, tienes que poner tanto. Todo lo hace gratuito porque nos conocemos de años. ¿Cómo anda el tema Buffet? Gracias a Dios, muy bien. Vamos a tener que ir a probar algunas cositas. Sí, sí, te invito mañana porque mañana creo que va a ser empanada para vender. Upa, creo que mañana venimos, Marce, ¿no? ¿Se porta mejor la esposa o el suegro? El suegro, el suegro. Mentira. No, ¿y la suegra? No, bien, bien, bien. La suegra, ¿cómo cocina? Riquísimo. Claro, lo compró por ahí. Si no, no me invita a amar los domingos, Germán. Ah, no, eso es importante, ¿no? Los domingos es importante que la suegra haga buenas empanadas. ¿Cómo se portan los padres, tanto a vos, te previa preguntar, como a él, de la escuelita? La verdad es que hay que agradecer porque sin ellos esto no anda. Normalmente pasa de que cuando el chico viene solo, es mucha responsabilidad para el que está al frente, ¿no es cierto? Y si a ellos les llegaría a pasar, no sé, algún accidente o algo malo, generalmente el que se busca es a la cabeza de esto. Pero capaz que estando solo con 40, 50 chicos no se puede. Imagínate uno en la casa con uno o dos, por ahí no puede, imagínate con la cantidad. Pero cuanto más se acerquen, mucho mejor. ¿Cuántos chicos estamos manejando? En este momento yo tengo tres categorías, de 45 a 50 chicos. Y los invito a la vez, al que quiera venir y desea venir a practicar, yo en el Banco Nación, de martes a jueves, desde la categoría, vamos a hacer 2003 hasta 2008, 2009. Muy bien. ¿De martes y jueves? Martes y jueves. ¿De qué hora a qué hora? Y desde las 6 de la tarde, porque yo lo he hecho a esta escuelita por el tema de que en mi barrio hay mucha drogadicción. Y eso me ha llevado a juntarlos y hablarlos, como te puedo decir, para que ellos sean una persona bien y sirvan a la sociedad. Muy bien. Eso es importante. Y es importante también que usted también se ponga así, porque usted con su familia hacen las cosas muy bien por los chicos. Y capaz que uno haya pasado por alguna de esas cositas y dice, si yo por ahí he hecho algo, yo no quiero que a estos chicos les pase lo mismo. Y bueno, uno con su familia, que creo que debe ser muy importante para usted y tanto para usted como para su escuelita. Sí, sí. El respaldo es mi familia, mis hijos, mi mujer, que siempre están conmigo. Y yo me siento satisfecho en eso. Le digo a los chicos, a los más chiquitos, que sigan participando en el Facebook. Va a haber muchos regalos para ellos, así que pongan un me gusta, esos que andan ahora con la computadora, así. Pongan un me gusta en el Facebook y van a participar por muchas cosas. Primero agradecerte a vos, agradecerle como a todos los, desde el Banco Nación que le tengan una mano, hasta la gobernadora, hasta el profe de apelo, a todo ello. Así que para nosotros nos pone muy contentos. A UPCN también. A UPCN, sí. Ahí está Montenegro. Sí, está Montenegro y el señor Guillermo, que está a cargo del predio. Ah, sí, Guillermo, que siempre anda por allá. Sí, sí, Guillermo, sí. Él nos ha facilitado esto para que podamos hacer este torneo, que es muy importante. Agradecido nuevamente más a vos y ojalá nos veamos en un torneo nacional pronto. Así es, vamos a luchar por eso, amigo. Ídolo, en serio, muchísimas gracias. Gracias a vos por haber venido. No, para mí no hay nada que agradecer, porque uno lo hace con pasión a todo esto. Como vos lo hacés con tu escuelita, yo agarré y dije, ¿qué puedo hacer por los chicos? Y bueno, agarré el micrófono y vení y darle una mano, por lo menos que los chicos salgan por la tele y se diviertan. Es muy importante tu programa porque, yo que sepa, no hay otro programa que se dedique al fútbol infantil. Así es, hasta ahora, bueno, somos el único, creo. Sí, pero es muy importante para, tanto como para los técnicos como para los niños, porque se reflejan en la televisión después viéndose ellos mismos. Vamos, un aplauso, muchas gracias. Gracias. Eh?